Hola, hola niños, hola familia, hola profe Pau, hola profe Ana, hola niños, estamos nuevamente aquí en tu escuela en casa. Profe, ¿qué tal? Vamos a hacer nuestro saludo. Claro, nuestro saludo de cada encuentro, ¿verdad profe? Sí, hay que salir. Con los pies. Muy bien. Te lavaste las manos, profe. Sí, me lavé las manos. Y ustedes niños, se lavaron las manos, es importante lavarse las manos, recuerden eso. Así nosotros, ¿qué eliminamos profe? Eliminamos los gérmenes, bacterias, el virus, todas las enfermedades eliminamos con agua y jabón. Qué bueno, y también podemos usar un poquito de alcohol en gel. Súper, súper. Profe, hoy nos volvemos a encontrar en una clase más, ¿verdad? En una clase más. Y viste, profe, las producciones de los niños, qué linda estaban. Qué hermoso trabajo, profe. Y yo vi algunos que ya se adelantaron a la clase de hoy y hicieron fantástico, ¿verdad profe? Sí, hermosos trabajitos que recibimos también. Profe, nuestro set hoy está listo. Sí, mira, vos estás lleno de plantitas. Hoy tenemos una linda actividad, pero antes tenemos que saludarlos, profe. Así mismo. Y vamos a prepararnos para los niños en casa, se tienen que preparar por manitos, el cuerpito, así que se van a levantar porque hoy vamos a bailar para poder saludarlos. Vamos a pedir la música del saludo. Una nueva música, profe. Sí. Sí. Mientras no. Saludar las manos, compañero. Saludar las manos, las manos, saludar. Saludar espaldas, compañero. Saludar espaldas, espaldas, saludar. Saludar mejillas, compañero. Saludar mejillas, mejillas, saludar. Saludar caderas, compañero. Saludar caderas, caderas, saludar. Saludar los hombros, compañero. Saludar los hombros, los hombros, saludar. Saludar coditos, compañero, saludar coditos, coditos, saludar Saludar cabezas, compañero, saludar cabezas, cabezas, saludar Saludar rodillas, compañero, saludar rodillas, rodillas, saludar Saludar orejas, compañero, saludar orejas, orejas, saludar Saludar pulgares, compañero, saludar pulgares, pulgares, saludar Saludar meñiques, compañero, saludar meñiques, meñiques, saludar Saludar colita, compañero Saludar colita, colita, saludar Saludar las manos, compañero Saludar las manos, las manos, saludar ¡Eh! ¡Súper! ¡Qué buena la canción! ¡Qué lindo saludo, profe! Una nueva canción, profe, ¿verdad? Sí Yo recuerdo que esta canción bailaba con mis alumnos también Y seguro que ellos en casa bailaban con los niños ¡Qué divertido! Profe, ahora vamos a jugarle a la bandera, ¿verdad? A la banderita, vamos a preparar La bandera paraguaya Vamos a pedir la música de la banderita La banderita rataplam Vamos a... ¿Cuántos colores tiene nuestra bandera? Tres colores Rojo, rojo, blanco y azul Y el de un lado tiene una estrellita Y el del otro lado un león ¡Súper! Sí ¿Esa es la bandera? Sí Mi banderita, vamos a cantar Mi banderita rataplam De tres colores rataplam Un rojo, el blanco y el azul Rataplam Tiene una estrella rataplam Y el leóncito rataplam Que representa mi Paraguay Rataplam Mi banderita rataplam De tres colores rataplam El rojo, el blanco y el azul Rataplam Tiene una estrella rataplam Un leóncito rataplam Que representa mi Paraguay Rataplam Muy bien Sí Saludamos ya nuestra bandera Profe, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles Miércoles Vamos a nuestro calendario Vamos, vamos Sin pisar las plantitas Sin pisar las plantitas Profe ¿Y sabes qué es lo bueno de hoy? Sí Comienza un nuevo mes Estamos en el mes de julio Hoy comienza el mes de julio Así mismo Ayer fue día Martes Martes Y nuestra pincita va a bajar al día Miércoles Miércoles Así mismo Y aquí vamos a cambiarle Porque ahí está la pincita En el mes de junio Y ahora estamos en el mes de julio Vamos a cambiarle Ay, muy bien ¿Y en qué número vamos a ir, profe? Porque Vamos a ir Terminó en el 30 el mes de julio Un 3 y un 0 Así mismo Y entonces nos vamos a ir Porque el mes de junio No trae 31 Nos vamos al número 1 Número 1 Aquí Al 1 como un palito Así Ahí está Ahí está ¿Y cómo será que está nuestro día de hoy? Hace frío Hace frío, profe Sí Salió el sol Sí Y hay viento también, profe Guau Entonces vamos a ponerle acá en el medio ¿En el medio? Sí Tienes que sacar Ahí en el medio Ahí está En el medio porque está con los dos Porque hay sol Y hay viento Y hay viento Hoy las nubes no se hicieron Al menos acá en Asunción, ¿verdad? Sí Así mismo Y tenemos que abrigarnos No se olviden niños De abrigarse Es súper importante Estar siempre abrigaditos Ahora que hace frío Tenemos que cuidarnos Para no enfermarnos Y no olvidarse también Lavarnos las manos Todo el tiempo Así mismo Profe, tenemos que empezar Con nuestra clase Sí ¿Y qué te parece, profe? Si les invitamos a los niños A que se acomoden rapidito Porque vos trajiste Una sorpresa, ¿verdad, profe? Ay, sí Un cuento, profe Un cuento Qué lindo Entonces vamos a irnos rapidito Vamos a buscar El mejor rincón de la casa Para poder sentarnos Y escuchar el cuento Sí Súper Vamos a preparar las orejitas Vamos a acomodarnos bien Y nos vamos Nosotros también nos vamos, profe Profe, al rinconcito Vos vas a ir pegando Yo voy a ir narrando el cuento Y vos vas a ir colocando ¿Te parece? Yo te ayudo Vos me ayudas, ¿sí? Bueno Profe, de este lado ¿De este lado? Sí Mejor hacer Ahí se va a ver mejor Ahí está Ahí sí, súper Había una vez, profe Una semillita Una semillita Aquí está la semillita La semillita dormía Dormía, profe Profundamente Abajo de la tierra Porque su casita quedaba Debajo de la tierra Pero un día Salió el señor sol Ahí está Y con sus rayos Empezó a calentar Despacito, despacito Y de a poquito La semillita Se iba estirando, estirando Apareció Apareció La señora lluvia Que con sus suaves gotitas Le decía Despiértate, despiértate La semillita Seguía durmiendo No quería despertarse No quería despertarse Pero tanto era La insistencia Del sol Y la lluvia Que de tanto estirarse Le salió Una patita Esa patita Es la raíz Pasaron los días Pasaron los días Y semillita Se empezó a desperezar De a poquito Hasta que un día Apareció Una tortuguita Por ahí La tortuguita Miraba y decía Me voy a sentar aquí Y voy a esperar Hasta que semillita Salga También Aparecieron Unas mariposas Que revoloteaban Y revoloteaban Por ahí cerca Entonces Semillita Dijo Ay, es hora De despertarme Y estiró Sus bracitos Hacia arriba Y así De a poquito Fue saliendo El tallo Y algunas Hojitas Semillita Estaba tan feliz Y sus amigos La tortuga Y la mariposa Le dijeron Bienvenida Semillita Ahora Ya eres Una planta Le salieron Más hojitas Y también Flores De hermosos Colores Que adornaban El paisaje El señor sol Y la señora lluvia Estaban tan felices De colaborar Con el crecimiento De semillita Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Que lindo Que lindo Cuento Profe Te gusta el cuento Me encantó Profe Si Te puedo hacer una pregunta Si Que estaba haciendo Semillita Estaba durmiendo Estaba durmiendo Estaba durmiendo Bajo la tierra Bajo la tierra Profe Si Bajo la tierra Estaba durmiendo Y ¿Quiénes Le despertaron Profe? Los rayos Del sol Que empezaron A calentar La casita De semillita Y también Las gotitas Suaves De la lluvia La lluvia Es el agua ¿Verdad Profe? Sí, el agua Empezaba a calentar Entonces ¿Qué hizo semillita? Empezó A despertarse A despertarse A estirarse Y ahí le salieron Primero ¿Qué le salió Profe? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo ¿Qué le salió Primero? Le salió La raíz Le salió Las patitas Profe La raíz Aquí está La raíz Después Y después Le salió El tronco El tronco Exactamente Tallo También se le dice Profe Cuando empieza a salir Se le dice tallo Y después Cuando va creciendo Ya es el tronco Cuando se convierte En un árbol Así mismo Y después Le salían Hojitas Hojitas Y también Le salieron Unas flores Profe Flores de colores Estaba muy feliz Semillita Y se despertó Y con sus amigos Estaba La mariposa La tortuguita La tortuguita Eran sus amiguitos Que le esperaban Ansiosos a que Semillita Naciera ¿Verdad? Sí Así es Qué lindo Cuento Profe Te gustó el cuento A mí me encantó Y sé que a los niños En casa También les gustó El cuentito De hoy Qué gusto Profe Profe ¿Sabes qué? Qué profe Ni acá Profe Vamos a hablar De algo súper importante En serio Profe ¿Vos sabes Cómo se llama Ese proceso Que hicimos ahí? La La germinación Profe La germinación Ese es El proceso De germinación Yo te voy a mostrar Profe Mira acá En imágenes Ahí están las imágenes Qué linda foto Profe Sí Lo primero La semillita Cuando está abajo De la tierra Así como semillita ¿Qué le brota? Le brota la raíz Así mismo En el número uno En el número uno Después ¿Qué pasa? En el número dos En el número dos ¿Qué le pasa? Le empieza a brotar El tallo Se va hacia arriba Ya Así mismo Después Número tres Empiezan a crecer De a poquito Las hojas Se despiertan Las hojas Profe Así mismo Se despiertan Las hojas Y por último Ya Terminan de crecer Las hojas Y la plantita Empieza a crecer Lentamente Y esto puede Pasar rápido Profe O pasa Despacito Por días ¿Cómo? ¿Cómo? Esto tiene un proceso Profe Puede ser Que tarde una semana Un mes Un año ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tiene que crecer Esa planta Es el tiempo En que dura El proceso De germinación Y de crecimiento Y de crecimiento De la planta Y algunas plantitas Crecen así Chiquitito Y luego Se convierten En árboles Gigantes Pero todos Empiezan con una Semillita Chiquitita Así como las que Tenemos acá Profe Profe ¿Qué te parece? Yo traje Un montón De cosas Profe Mira un poco Todo lo que tenemos Acá Profe ¿Quieres ver Que tenemos acá? Sí Súper Bueno Acá Hay un jardín Profe Un jardín Sí ¿Por qué? Porque aquí hay Plantas aromáticas Aquí tenemos Menta Aquí tenemos Cedrón Aquí hay cebollita Profe Mira Una huerta Sí Es una huerta Aquí hay ruda Aquí hay romero Aquí hay orégano Aquí hay Mira este tiene un nombre Dice la huerta De Dania y Katia Sí ¿Qué está? Son Locote Son unas niñas hermosas Que dijeron Ay profe Nosotros tenemos Una huerta Una huerta Y me enseñaron Cómo plantar un profe Sí Dice que ese es el locote Sí Dice que en el locote Secaron las semillitas Así como nosotros Tenemos aquí Del locote Del locote Que cocina la mamá Sacaron las semillitas Hicieron Pusieron al sol Para que se seque ¿Y después? Y después Le pusieron en una caja De leche Le pusieron arena Echaron las Las semillitas del locote Sí Le pusieron un poco de abono Sí Y regaron ¿Sabes cuándo hicieron? ¿Cuándo? El 19 de junio El 19 de junio ¿Cuántos días pasaron profe? 12, 13 días por ahí pasaron Y mira cómo ya está Están creciendo Y eso después Me contaron Que van a Trasladar A un lugar Donde va a ser La huerta familiar Y aquí también profe tenemos Tenemos algunas especies Mira Aquí hay zanahoria Aquí hay ají Aquí hay pepino Repollo Tomate Locote Y esas plantitas Me ayudó a plantar Un señor ¿En serio? Sí Un señor que se llama Armaste para tu huerta profe Yo también tengo una huertita En casa ¿Sabías? ¿En serio? Sí De ahí Sacamos la cebollita Por ejemplo Para poder consumir Y yo sé que muchísimos niños profe Están preparando las huertas En su casa ¿Te parece si les enseñamos? Sí Vamos a preparar Vamos a acercar la mesa profe Y vamos a preparar un germinador Así mismísimo ¿Por qué? Acá nosotros nos vamos a ubicar Ok Vamos a ubicarnos Acá Aquí tenemos Este profe es El proceso de germinación del poroto Poroto Y ya le está saliendo sus raicitas Ahí está Mira le está saliendo la raicita A ver si se ve en la cámara Ahí Ya le está saliendo Las primeras raicitas profe A eso Acá tenemos Y vamos a enseñar Cómo vamos a preparar Ese proceso de germinación ¿Te parece? Sí Muy bien Yo traje aquí profe Unas cáscaras Unas cajas de huevo Y aquí Para poder enseñarles Para poder enseñarles también Vamos a hacer primero el del poroto Y después hacemos eso ¿Te parece? Ok Vamos a hacer profe ¿Qué vamos a necesitar? Algodón Importante Este algodón Aquí yo tengo En pedacitos ya Preparado Pueden hacerlo En un vasito de plástico O en uno De vidrio ¿Verdad? Siempre Cuidando Para que no se rompa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el algodón adentro El algodón Vamos a mojarle con un poquito de agua Así mismo A ver ¿Te ayudo? Sí Espera, está cerrado Vamos a abrir Ahí Ahí Vamos a mojarle Ahí está Y vamos a echarle Mucha semilla de porotitos Porotitos En diferentes lugares Vamos a mojarle A mojarle un poquito más Un poquito más Ahí está Profe Y esto Va a tener un proceso De unos días De unos días Exactamente Y en ese proceso Tenemos que sacarle al sol Y también Tenemos que Regarle Regarle Para que no se seque No tiene que secarse el algodón Porque si se seca el algodón Nuestra semillita ¿Qué va a pasar? No va a crecer No va a crecer Exactamente Así que Ya saben Va a tener un día ¿Sabes qué también Profe Podemos elaborar? ¿Qué podemos elaborar? Un cuadro Ah Un cartel Un cartel Así como este Sí Donde acá podemos registrar Por día Cómo va creciendo Esa semillita Profe Mira Y ahí voy a Este es el proceso De De Este ¿Verdad Profe? Exactamente Está en el día Tres Cuatro ya Cuatro ya Mira Así Hoy es día cuatro Y ahí están Por brotar Aquí ya se ve Por brotar Las hojitas Las hojitas Así como está Así mismo Cartel En el día uno Se plantó En el día dos Le observamos Y todavía Creció así Chiquitito En el día cuatro Empezó a salir La Raízita Y en el día cinco Ya empiezan a salir Las hojitas Así como está acá Están a punto De salir las hojitas Así mismísimo Profe Ahí ya tenemos Una opción De hacer el germinador Así Ahora vamos a hacer Otra opción Aquí tenemos Yo traje varias semillitas Profe Acá hay un atún Hay la semilla Del locote Acá hay limón La semillita Del pepino Entonces Lo que vamos a hacer Es Acá yo tengo La arena La tierra Con abono Ya Sí Con un poquito De abono Mezcladito Y voy a ir poniendo Un poquitito En cada En cada agujerito ¿Verdad? Y esto tenemos En casa Sí La caja de huevos El abono Puede ser abono Casero Que tenemos en casa ¿Vos sabes Cómo podemos hacer El abono casero Enseñame Con un poco de arena Y todas esas verduritas Que mamá Las cáscaras De la verdura Vamos mezclando Con arena Y eso se va Descomponiendo Y así se va formando El abono Orgánico Profe Wow Súper Entonces podemos Hacer en casa Nuestro propio abono Nuestra propia huerta Y vamos a ir cargando Y ahora ya cargamos todito Súper Y ahora Le voy a hacer Un agujerito Y voy a ir Voy a sacar este Profe Ahí Voy a ir echando La semillita Aquí Hay ¿Ese de qué es? Este es de pepino Wow Vamos a comer una ensalada Qué rico cuando crezca Aquí Ahí Sí Vamos a poner acá En estas tres hileritas Vamos a poner el pepino Pepino Muy bien Pepino Y pepino En los tres Sí Acá hay locote Ahí vamos a ponerle El locote también Acá Vamos a hacer el agujerito Con el dedito Y ahí vamos a echarle El locote Qué bueno Profe Una súper idea De lo que tenemos en casa Para poder trasplantarlo Sí Para poder plantar Y después de ahí Vamos a poder utilizar Profe Vamos a poder observar El proceso De la germinación Exactamente Ahí vamos a ir cargándole Y por último Profe ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regar ¿Te parece, profe? Sí Ahí le regamos Vamos a regar Poquitito Poquitito Y cuando salgan Las hojitas Nosotros vamos ¿Qué vas a hacer, profe? Voy a buscar Una plantera Más grande O voy a buscar Un espacio En casa Donde podamos Ir colocando Ir colocando Los brotecitos Los brotecitos Sí Así como tenemos acá Así ahí están Los brotecitos, profe De locote Acá Ahí está Entonces cuando Miren Cuando va creciendo Nosotros ya le Ya creció el brotecito Entonces vamos a buscarle Un lugar más grande También podemos plantar En la cáscara de huevo En este también Crece Acá tenemos un ajo, profe Ahí está Mira un poco el ajo Que ya salió Ahí vamos a ponerle Esa es otra opción También, profe Ponerle en la cáscara De huevo Y después el mismo huevo Va a servir Para ayudarle A la plantita A crecer Así mismo Vamos a echarle En un espacio Destinado para nuestra huerta Sí Qué bueno, profe Todo lo que aprendimos Muchísimo aprendimos Y yo sé que en casa En nuestras comunidades Están preparando Las huertas Profe Ay sí, súper Vos sabés que los alumnos Profe Están preparando Sí Así mismo Están preparando Y les invitamos A todos los niños Y a todas las familias Que hagan Su huertita Su germina Su germinación Para luego Tener Una huerta familiar ¿Verdad, profe? Y profe Y de acá después Ya podemos tomar El té de menta Podemos usar Para el tereré Acá, mira Hay muchísimo Acá está la cebollita, profe Sí Ya vamos a usar Para cocinar después Exactamente Así es, profe Luego crecía el tallito Luego las hojitas Y así hasta ser una planta Un poco más grande O un árbol O un árbol Así todos los árboles Que tenemos ahí Tuvieron ese proceso Y también aprendimos A hacer los germinarios ¿Verdad? Aprendimos a utilizar Materiales que tenemos en casa Los materiales en casa Materiales reciclados Así mismo Entonces aprendimos un montón Y yo sé que toditos Toditos los niños en casa Muchos de mis alumnos Están haciendo Los míos también Así que A todos los niños Les enviamos Un beso grandote Un abrazo De oso Y un corazón grandote ¿Sí? Nos vemos En la siguiente clase Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ABC Color presenta su concurso de arte COVID-19 para chicos del primero al noveno grado. Envía la foto de tu dibujo, pintura collage, inspirado en la pandemia al 0976 912 111 hasta el 3 de julio. No olvides incluir tu nombre completo, número de cédula, ciudad, grado y colegio, así como el título de tu obra. Nuestro ilustrador Caló elegirá los mejores trabajos y el premio para cada categoría será un lote de libros. Participad del concurso de arte COVID-19 de ABC Color. Este fin de semana en YTPK hablaremos de la firma Digibox y de lo que se conoce como Legal Tech, la tecnología al servicio de estudios jurídicos. ¿Cómo utilizar herramientas para la facturación electrónica, la gestión de causas judiciales, Big Data e inteligencia artificial que permiten a estas empresas mejorar sus procesos, optimizar sus recursos e incluso les brinda la oportunidad de que los colaboradores puedan enfocarse en la generación de nuevas oportunidades de negocios? De eso estaremos hablando este fin de semana en YTPK. YTPK es tiempo de hablar de negocios. YTPK, sábados 19 horas, por ABC TV. Estamos juntos. Al mediodía, cuando las noticias todavía están frescas. Te acompañamos para informarte de verdad. Sin rodeos ni restricciones. Ellos son empleados de la sala de trabajo. El presidente de la Universidad de Washington. El presidente María Vázquez Benítez va. Aquí hay altísimos intereses. Buenas tardes, Sara. La prolongada cuarentena sanitaria. Líderes de este grupo criminal. Y es por eso que quiero darle muy algunas recomendaciones. Al mediodía, los hechos concretos. Son los protagonistas. Roberto Coronel y Sara Moreno. ABC Noticias Mediodía. De lunes a viernes, desde las 12 horas, por ABC TV. Estamos juntos. Gracias por ver el video. Noches. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz